Solo tú, solo yo Presente o futuro Ninguno existió El amor que siento yo No sé describirlo Tan solo llegó Oh, 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 oh Quédate un poco más ¿Qué haré con los besos Que nunca te di? Solo eran para ti La realidad no es real El río es el mismo Pero no es igual El amor que sientes tú No fue más que un sueño Se fue como llegó Oh, 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 oh Quédate un poco más ¿Qué haré con los besos Que nunca te di? Solo eran para ti ¿Qué haré con los besos Que nunca te di? Soy gran para ti ¿Qué haré con los besos